¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Generation Celex, World for Sevetron Transmutate y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a este Transmutate en su modo robot haciendo una pose y acá podemos verlo en su modo alterno, podemos ver que es un Tiranosaurio Rex en esqueleto precisamente. Bueno, y acá podemos ver otro de sus, este es su modo robot este es su modo robot alternativo bueno, y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos ver que, bueno, podemos ver que una de sus en su brazo derecho tiene un cañón precisamente y acá podemos verlo nuevamente en su modo animal y acá, bueno, acá podemos ver que su cola puede ser usada como arma y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, comifra, chao